Hoy en Más Deportes, nuestro invitado es alguien cuyo nombre apenas aparece entre los logros deportivos, pero sin su presencia, muchas medallas no se hubieran conseguido. Hoy conversamos, como hablan los amigos con el doctor en medicina deportiva, Jorge Alberto González, el chino. Saludos, Nelsito. ¿Cómo estás? Oye, todo bien, todo bien, hermano. Gracias a Dios. Chino, me imagino que de igual manera deben mantener una actualización constantemente con todo lo que es el reglamento antidoping. Claro. Los medicamentos que un atleta puede tomar, el que no puede tomar, porque puede salir entonces positivo en un análisis, ¿no? Sí, claro. Ahí nosotros, en el Instituto de Medicina Deportiva, bueno, sabe que está el laboratorio de antidoping. Y regido por el doctor Rodney, nosotros realizamos controles antidopaje cuando teníamos, por ejemplo, algunas competencias fundamentales. Inclusive en las Olimpiadas del Deporte Cubano lo realizamos y se le daba en charlas de educación a los atletas para evitar que existieran algún caso de dopaje. Por ejemplo, en el juicio se la daba, le hablaba de las sustancias prohibidas, que no podían hacer, que si iban a consultar, tomar un medicamento tenían que dármelo a conocer, que no podían tomar nada indicado por otra persona, que la suplementación que se le daba era la orientada por el Instituto de Medicina Deportiva, porque no podían tomar nada que no fuera indicado por la dirección del instituto. Esto es una de las cosas importantes que los deportistas deben de saber, no tomar ningún suplemento que no sea bajo la orientación e indicación médica. Y estas cosas nosotros las cumplíamos ahí al pie de la letra para evitar estas situaciones de dopaje. ¿Cómo se maneja cuando un atleta, por necesidad, tiene que tomar un medicamento y ese medicamento está incluido en la lista de los que están prohibidos? Que hay veces que son medicamentos que quizás propiamente no son estimulantes, pero que sirven un poquito para enmascarar otra sustancia. O sea, en ese caso, de un atleta que tiene que tomar ese medicamento, ¿cómo es el procedimiento que se hace desde el punto de vista médico? ¿Se informa previamente? Claro, claro. Por ejemplo, en la competencia cuando participamos, que algún atleta había tomado algún medicamento, ya sea algún antiquipal, llevaba un certificado y notificaba a la Comisión Antidopaje, estoy hablando en aquel entonces, que el atleta había sido medicado por tal sustancia. Y entonces entregamos el certificado y cuando un atleta, en este caso, que sea asmático, que haya que usar el saputamol, otra sustancia, hay una comisión, ¿no? Que se registra el certificado médico de qué fue lo que tomó, qué fue lo que se le orientó, bajo indicación médica. Y esto está avalado por la dirección del Instituto de Medicina del Deporte. No se puede ir a una competencia que haya aplicado una medicación que esté en la lista y que después vaya a existir alguna dificultad. Todo esto se informa y se hace un certificado donde se registra la indicación médica, lo que fue y el diagnóstico que tiene la red. Cuando miras atrás, cuando ves tu carrera, chino, cuando ves toda esa historia, cuando has podido tocar, medicar a campeonas mundiales, campeonas olímpicas, campeones mundiales también, panamericanos, ¿en cuántas de esas medallas, tú te crees realmente haber sido determinante en el que tú hayas podido decir, caramba, si yo no lo hubiera hecho este tratamiento, si no lo hubiera tratado de esta forma, a lo mejor no hubiera podido salir a combatir, no hubiera podido lanzar el juego que lanzó. ¿Algunas anécdotas que tengan que ver con eso, chino? Bueno, anécdotas en el deporte como tal, en el judo tengo algunas, ¿no? Por ejemplo, realmente estas cosas son las anécdotas anónimas, que solamente las saben los que estuvieron ahí, y solamente las sabe en la red y quién la atendió. Hay veces que no se conocen, pero bueno, por problemas de ética, por problemas de... Yo recuerdo cuando los Juegos Olímpicos de Sydney, durante la competencia, estaba el profesor Rodrigo Álvarez Cambra, que siempre nos ha acompañado en todas las delegaciones, y él estaba con nosotros ahí en el judo, y Lerner a veces durante los combates sufrió un trauma directo a nivel de su hombro, y cuando la examinamos tenía una lesión a nivel de la articulación acromioclavicular, conversamos, y el profesor me dice, doctor, si sigue con mucho dolor, vamos a infiltrarla. Yo hablo con Lerner y ella me dice, no, 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 doctor, no. Bueno, póngame algún vendaje ahí, algún estrapi, o sea, qué valentía, qué clase, así por decirlo, corazón, que yo voy a salir a discutir la medalla de oro. Y así mismo fue. Es un momento, eso fue antes del combate, yo recuerdo eso perfectamente. Y entonces, esas cosas de un deportista, a la hora de salir a buscar la medalla de oro, hay que, hay que, de verdad, tenerla en cuenta, y para mí eso nunca se me va a olvidar. Y otra, otra anécdota también, bueno, son muchas, Manolo Pablo discutiendo la medalla de bronce, ese vendaje que tiene aquí fue un sangramiento, del tabique nasal, y, por ejemplo, si el lápiz tú te llamaba, esa vez que me llamó, me llama otra vez, y a la tercera, si yo no resuelvo el problema ese, pierde el combate. Y son cosas que uno, tranquilamente, cuando sube el tatame, ya va con el objetivo de controlar ese sangramiento del primer momento. También tengo una anécdota que para mí es muy relevante. Y yo de estas cosas nunca he hablado, pero bueno, ya que me preguntas esto. Pero, perdona, Michino, esas son las historias que la gente merece conocer. Porque, como tú dices, son actuaciones anónimas. Pero si no hubieran ocurrido esos hechos, quizás Cuba no pudiera disfrutar, exigir, exhibir de alguna manera ese logro, ese logro. Porque vemos en la ceremonia de premiación la bandera cubana. Vemos en la ceremonia de premiación al atleta levantando los brazos. Vemos quizás al entrenador. Pero nunca vemos al médico. Nunca vemos al fisio, que está también detrás. Nunca vemos al psicólogo. Y si no son oportunidades como esta, pues se pierden. Claro. Yo siempre decía, el sacrificio es una medida. Yo recuerdo, en el 2006, en la red de Jorge Morales García, de la división de 55 kilogramos, él sufrió un trauma a nivel de la cara, a nivel de una de las ramas, la mandíbula, con una fractura del ángulo de la mandíbula. Fue valorado por servicio de maxilofacial. Se le hizo la reducción y se fijó la mandíbula con el objetivo de que cicatrizara. Y con un sorbente de éxito, se le daba los jugos, se le daba los caldos, se le daba el puré y entrenando. Y cumpliendo con el rango de tolerancia de su peso corporal, porque próximamente eran los Juegos Centroamericanos en Cartagena de India. Él fue y discutió la medalla de oro. No cogió oro, cogió plata. Pero para mí es una medalla de oro. ¿Por qué? Por su valentía, por su coraje. Porque con esa lesión él entrenaba. De verdad que fue un gran esfuerzo que hizo él. Y para él un saludo, ojito, donde quiera que esté. Él está en Ecuador. También Jordani Arencivia. Jordani Arencivia, ejemplo de atleta. Ejemplo de atleta, de dedicación al deporte. Arencivia, desde que comenzaba a entrenar, parecía que estaba compitiendo, no solamente en los entrenamientos, en los randori, en los topes de control. Yo lo admiro mucho. Arencivia, en una ocasión, en el 2007, me parece que fue, tuvo una lesión por un gesto fallido, al golpear un balón, en el músculo recto abdominal. Y fue tratado, lo recuperamos, demoró un poquito, pero bueno, para mí fue un honor, ¿no? Haberlo tratado, haberlo recuperado. Siempre estábamos tanto de la evolución, desde el punto de vista ultrasonográfico, de cómo estaba cicatrizando, cómo estaba mejorando. Pero bueno, para mí, son muchas anécdotas. Oscar Braizo, con una lesión al codo, una fractura del olecran, imposibilitaba realizar la técnica de Osoto Makin-Komi, cuando caía, le molestaba el codo. Lo que dice el cesta, el tendón del tríceps. Bueno, lo recuperamos, mejoró. son muchas, muchas anécdotas con relación a los retos de judo. Alguna vez, bueno, mencionabas el caso de Leyna, que tiene que ver con eso, pero alguna vez, desde el punto de vista médico, te encontraste a algún atleta que no podía, no podía combatir. Y el atleta te decía, médico, déjeme combatir, déjeme combatir. Y entraste en ese dilema, decía, caramba, desde el punto de vista médico, no lo puede hacer, pero con la voluntad que tiene, yo creo que puede asumir el riesgo. Nelcito, hay algo que yo he aprendido durante mi experiencia profesional, como médico del deporte. Y hay un aspecto que al deportista no se le puede quitar, que es la disponibilidad. La disposición, la voluntad de competir. Siempre el médico ve las posibilidades desde el punto de vista de riesgo para la salud. Eso es importante. Pero si hemos estado en competencia, no, doctor, yo voy a salir. Está bien. Pero siempre pendiente de cualquier imprevisto estar al tanto de eso. Yo recuerdo con una competencia discutiendo la semifinal, Oscar Cárdenas, de 81 kilos, una herida algo superciliar. Estaba sangrando y yo entré, controlamos sangramiento. Una herida que era de sutura. Ya había pasado la final. Discutí la medalla de oro más tarde. Yo lo, terminó el combate, ganó. Yo lo llevé para la habitación, lo suturé. Le hice un vendaje compresivo ahí. Y cuando llegamos al área de competencia para discutir la medalla, la comisión médica que estaba ahí, cuando vio que estaba suturada y todo eso. O sea, le llamó la atención, ¿no? ¿Cómo había sido eso? Digo, no, no, no. Tranquilo, nosotros los cubanos, o sea, le expliqué más o menos ahí en mi mal inglés y ya salió, discutió y cogió la medalla de oro. O sea, que son cosas que si el médico no está, que si pasa, es un poco complicado, ¿me entiendes? Y son anécdotas que uno dice, caballero, si uno realmente no hace eso, puede dar el traste con una preparación que hizo de cuatro años, de tres, y en ese momento echar la peste de todo eso, no, no. Entonces, los médicos deportivos estábamos siempre pendientes, conjuntamente con la dirección técnica, de que todo fluya bien y que los atletas se recuperen y están listos para competir y obtener los grandes resultados que han tenido yo cubano. Y porque incluso dos tiempos no son suficientes, hacemos un alto en esta conversación con el doctor Jorge Alberto González y en nuestra próxima emisión retomamos este interesante diálogo. Soy Nelson de la Rosa y le agradezco la sintonía. Gracias.